Como parte de los trabajos realizados en materia de obras e infraestructura destinado al sector agrícola, ganadero y pesquero, con el que se benefician diversas comunidades y familias del Estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura en Oaxaca, Jorge Carrasco Altamirano dio a conocer el presupuesto destinado por la Secretaría de Finanzas a este sector. Sin embargo, la arroya del café no se había manifestado como el año pasado, el año antepasado y eso se lo atribuimos, no yo, sino los científicos que se dedican a esto, se lo atribuyen al cambio climático. La arroya del café se volvió más virulenta y bueno, está afectando tremendamente las matas de café. La arroya es un hongo que se le pega a las hojas, la seca, las de folia, se caen las hojas, se quedan los árboles pelones y evidentemente baja mucho su producción y la calidad del café que se produce en nuestro Estado. Hasta el año pasado teníamos 50 municipios afectados y un poquito más de 50 mil hectáreas de las 150 mil, 160 mil que sembramos en Oaxaca. Una tercera parte de la producción de café de nuestro Estado, por lo menos una tercera parte está afectada con roya del café. Además, aseguró que ya se tiene la solución al problema que presenta el sector cafetalero del Estado que se vio dañado por la arroya, plaga que afectó el año pasado a 50 municipios en más de 50 mil hectáreas y 160 mil sembradíos de café. Vamos a plantar hasta 5 millones de plantas de la variedad oro azteca. Hemos identificado también a productores de nuestro Estado que las sembraron hace 15, 20 años y ellos por nuestros propios medios y en algunas ocasiones con apoyo del gobierno del Estado están sembrando esta planta que la va a adquirir el Estado para poder renovar las plantaciones. O sea, con eso aseguramos que nuestros productores sigan teniendo cosecha, sigan teniendo resistencia al arroya del café y la cafeticultura en nuestro Estado que genera empleos, ingresos y exportaciones siga floreciendo en nuestro Estado. El secretario de la CEDAFPA aseguró que en esta semana se va a adquirir 5 millones de plantas de café de la variedad de oro azteca, con lo que se proveerá a los cafetaleros para que despunte el abastecimiento del aromático grano. Insert. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.